Bueno, lo primero que hay que hacer es ir al icono settings o ajustes en español. Una vez estás ahí bajas, vas a general. Cuando estás en general bajas un poquito hasta llegar a keyboard o teclados. Aquí no sé inicialmente cómo está, pero autocapitalización o automayúsculas la apagas. Autocorrección off también. Eso sí queremos que revise la ortografía. También que nos deje hacer mayúsculas todas. Bueno, estos van on. Y luego aquí bajas otro poquito y vamos a teclados internacionales o international keywords. Y en este botón add new keyword o añadir nuevo teclado. Vamos a buscar el de español. Está por la S, Spanish. Y listo. Vamos acá a Spanish. Acá no hay que hacer nada. Eso es todo. Acá en settings. Vamos al home screen otra vez. Y aquí, por ejemplo, queremos escribir un nuevo mensaje de correo electrónico. Entonces, hay que hacer clic en este mundo de aquí abajito hasta que se te ponga el teclado en español. Dice acá. Espacio. Una vez tienes el teclado en español, entonces puedes hacer tildes. Para hacer tildes, dejas presionada la vocal y te desplazas después con tu dedo hasta la tilde de la letra. Por ejemplo, para la Ñ, también hacemos lo mismo. Hacemos clic y dejamos ahí pegado hasta que salga esta opción y desplazamos el dedo hasta la Ñ. Y listo. Eso es todo. Gracias.